Aquí no vale ni micrófono, nada, siempre ganan las mujeres, ¿vale? Y gracias a ellas estamos nosotros aquí. ¡Feliz día a todas las madres que se encuentran hoy aquí! ¡Que Dios les dio el privilegio de ser mamá! ¡Un fuerte aplauso a las mujeres! ¡Ay, ay! Si no me querés Si no me querés Si no me querés